El de lo Melanicón, el libro, escrito por Lucifer. El de lo Melanicón, es un libro prohibido, cuyo autor, tan apócrifo como sus páginas, es nada menos que el príncipe de las tinieblas, es decir, Lucifer. El título del libro, el de lo Melanicón, significa, sobre la convocatoria de la oscuridad. Proviene de las raíces griegas de los, convocar, melas, negro, eicos, una partícula, sin significado, que sirve para formar adjetivos. La leyenda, del de lo Melanicón, asegura que Lucifer, luego de su derrota, contra los ángeles, en las guerras celestiales, y su posterior expulsión del cielo, cayó en algún paraje, remoto de la tierra, donde aguardó la llegada, de su primer creyente. No estaba solo, por cierto, otros derrotados, luego conocidos, como demonios, lo acompañaban. Entre ellos, su hermana, Arabia. Los mitos bíblicos, sitúan la lucha, entre Lucifer y Miguel, enviado por Dios, en algún momento previo, a la creación del mundo. Analistas audaces afirman, que esto es una contradicción, ya que para ser exiliado, y caer en la tierra, es necesario que la tierra exista, de modo que su caída, debió tener lugar, en algún instante posterior, a la creación del universo. Otros, menos impresionables, por las contradicciones bíblicas, señalan que la caída es, en realidad, simbólica, y que el descenso, de Lucifer al mundo, es una metáfora, para la pérdida de su dignidad angélica, y el paso repentino, al mundo material, donde sería conocido como Satán. Cualquiera sea el caso, la mayoría, salvo, en el paraíso perdido de Milton, coinciden en afirmar, que Lucifer, se mantuvo activo, tras su derrota. Envió a sus lacayos, a tentar a Eva, con el árbol del conocimiento, y a Adán con Lilith, estrategias que, por cierto, resultaron exitosas. Luego vino, un periodo de inactividad, donde Lucifer conoció, las páginas del Delo Melanicón. Se cree que el Delo Melanicón, es apenas un reflejo, un eco desmejorado, de aquel primer libro escrito por Lucifer, el segundo habría sido, el Codex Gigas, acaso perdido en las fauces del tiempo. En resumen, se trata de un grimorio, que describe el culto, y los rituales, que pretendía recibir, el príncipe de las tinieblas. Así como la fórmula de realizar, un pacto con el diablo, entre otras cuestiones, más o menos escalofriantes. Para otros, el Delo Melanicón, es un recetario, de hechizos de magia negra, más afín al boticario indiscreto, que al estudioso de la nigromancia. En todo caso, el libro se encuentra, entre los más extraños, que se hayan escrito, o, probablemente, entre los que jamás escribieron. Lo cierto, es que el Delo Melanicón, al igual que el Necronomicón, no necesita ser real, en términos objetivos, para existir en el plano metafísico. Las ficciones, y más específicamente, los libros apócrifos, muchas veces sirven, para darle un contexto, a otras lecturas menos inocentes. Debido, a la naturaleza evasiva del Delo Melanicón, nos limitamos una curiosa versión, del Deumbrarum Regni Novenportis, cuyo nombre significa, las nueve puertas, del reino de las sombras. Según lo menciona, Arturo Pérez Reverte, en la novela, El Club Dumas, las nueve puertas, fue escrito por un tal, Aristide Torchia, que su vez recibió, esos conocimientos arcanos, del propio Lúcifer. En este sentido, podemos pensarlo, como un vástago, del Delo Melanicón. Deumbrarum Regni Novenportis, las nueve puertas, del reino de las sombras, Aristide Torchia, 1666.